Lo que está previendo es la posibilidad de que el municipio pueda disponer de aquellos caballos que son secuestrados en la vía pública porque están sin su dueño y generando algún tipo de problema en la vía pública, que no son retirados por sus dueños después del decomiso que hace el municipio y que generan en cierta forma un gran costo para el municipio tenerlos en el centro de adopción municipal. Entonces la idea es buscarle una solución a esta problemática, hoy son más de 24 los caballos que tienen municipios retenidos y lo que se ha probado ayer es la posibilidad de que el municipio si hay personas o instituciones que quieran tenerlos en padrinazgo, los puedan llevar en padrinazgo o también la posibilidad de pasar 60 días sin que sean recuperados por sus dueños que puedan ser sacados a remate en el caso de que no haya nadie que los quiera tener en padrinazgo. Por supuesto que siempre contemplando que en muchos casos los caballos, sus dueños son gente de escasos recursos y lo que establece la ordenanza es que ante cualquier, si aparece el dueño tratemos de dárselo aplicándole la menor, o sea pudiendo pagar solamente el 25% del decomiso y el resto en cómodas cuotas como para que vuelvan con su dueño. Pero si no aparece el dueño, como pasa en esto que ya hay 24 que hace más de 3 o 4 meses que están en el CAM, es buscar esta posibilidad. En muchos casos hay instituciones que trabajan con caballos, que hacen equinoterapia u otras actividades que puedan, si les sirven estos animales llevarlo en padrinazgo y utilizarlo para ellos y si no, en el peor de los casos, digamos, que salgan a remate. ¿Mauros, es el motivo por el cual quedan en la vía pública o quedan sueltos los caballos? Bueno, en muchos casos son animales que se ve que los dueños no los han podido mantener más y los han dejado en la vía pública porque directamente no los vuelven a buscar. En muchos casos son animales que ni siquiera están marcados, que es lo que en el principio de tu pregunta, bueno, acá también prevé que la municipalidad tome los recados necesarios para marcar a los animales y en otros casos, bueno, la situación económica está muy complicada y creo que viene por ahí que no tienen la posibilidad de mantenerlo y por eso queda en la vía pública. El drama es que en la vía pública pueden producir accidentes, generar complicaciones con el tránsito y por eso el municipio tiene que actuar y retenerlos. ¿Cómo es el trámite para poder registrarlos? Bueno, o sea, para registrarlos no hay problema si están registrados o no están registrados. El municipio va a tomar las medidas a través de reglamentación de cómo los va a registrar al que no tenga marca. Pero si aparece un dueño, aunque no esté registrado y puede probar que ese animal es de él, pagando la multa y el estadía se los puede llevar sin ningún tipo de problema. El tema es que, como te decía recién, hoy hay 24 caballos en donde no hay ningún dueño que lo esté reclamando. Y algo tenemos que hacer porque es costoso mantener un caballo, más que el municipio no tiene ninguna actividad prevista con ese tipo de animales. Gracias.